¡Suscríbete al canal! Nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres, diga conmigo, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, diga, el que profetiza edifica la iglesia. Yo creo que podemos en este día pensar un poquito lo que es el profeta de este nuevo pacto y cómo nosotros podemos ministrar esta palabra profética, la palabra de verdad. En este nuevo pacto en el cual nosotros estamos, recién acabamos de celebrar la cena del Señor y decía, esta es la sangre del nuevo pacto, y saber que cada uno de nosotros estamos en este pacto que gobierna hoy todas las cosas de nuestra vida, entendiendo que ya hoy no estamos viviendo en una promesa, sino que estamos viviendo en una realidad. Que Dios, Jesús ya no es una promesa, sino es una realidad la cual cada uno de nosotros, por medio de este sacrificio glorioso de la cruz, hemos sido incluidos y somos participantes de Cristo. Recién hablábamos y cantábamos de la plenitud, y esta plenitud de Cristo hoy es la iglesia, este Jesús que fue crucificado y que fue sepultado, pero dice la palabra que resucitó, y nosotros hoy como cuerpo de Cristo, como iglesia, expresamos la plenitud de Dios en la tierra, y Él es la cabeza. Entonces yo creo que nosotros entendiendo como el profeta de este nuevo pacto, no quiero hablar del oficio, vamos a decir, del profeta, del oficio, sino también la iglesia con una voz profética en estos días. Creo que hoy es una de las cosas que tenemos que apelar a este entendimiento, de que hoy la iglesia tiene que tener una voz profética, más que esas profetas que andan averiguando y adivinando la vida de las personas, diciendo, bueno, ¿con quién te vas a casar? Y todas esas cosas que realmente, gracias a Dios, nos han librado en esta congregación. Gracias a Dios tuvimos, no digo que somos los mejores, también tuvimos algunos hierros, que venían algunos profetas acá y decían, bueno, si el pastor en ese tiempo cambia el auto, que teníamos un R12, que andaba al ánimo de los hermanos, porque terminamos un culto de mucha euforia y después había que ir a empujar el auto. Entonces, cuando cambien el auto, esta iglesia va a prosperar. No sé si te acordás, Miguel, ¿no? Y entonces, bueno, amén, y todos los hermanos decían, amén, amén, amén. Bueno, poniendo la plata, pero no venía el auto. Pero bueno, y esas palabras proféticas que a veces usábamos, que te voy a soltar una palabra, y en realidad siempre estábamos tratando de nosotros mismos. Y cuando hablamos de esta palabra profética, no estamos hablando de otra cosa de Cristo y no estamos hablando de algo que pasó, ni algo que va a venir, sino algo que ya sucedió y algo que ya nos ha dado Dios en su Hijo, en el cual cada uno de nosotros estamos. Entonces, podemos ver que el profeta de este nuevo pacto no está hablando de lo que va a venir, ni de todo lo que ya pasó, sino de algo que ocurrió en la cruz. Y desde ahí, todo comienza desde ahí, desde esa cruz. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado las inescrutables riquezas. Pero también nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado esta palabra profética para consolar, para exhortar y también para, me olvidé una, y para, ¿cuál es la otra? Consolar, exhortar y ¿cuál es? La otra, edificar. Entonces, si un profeta no tiene esas tres cosas, esa palabra no la reciba como parte de Dios, porque tiene la intencionalidad de consolar, de exhortar y sobre todo de edificación. Porque dice que el que habla en lenguas, que es bueno, a sí mismo se edifica, pero el que habla realmente y el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros somos iglesia? Y necesitamos estas tres cosas funcionando, no solamente reducirla a un lugar físico, como es este, decimos, auditorio, pero la debemos realmente llevar a todos los ámbitos donde nosotros estamos, ¿no? No es que vamos a inventar una palabra, sino, ni tampoco andar soltando, sino entendiendo que tiene toda esta intención de consolar, de edificar y de exhortar. En 1 Corintios, capítulo 13, Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y pone esta palabra, la quiero hacer como una pequeña, porque nosotros podemos tener muchas palabras, tener muchas cosas, pero Pablo dice que si no tenemos el amor de Dios, si no hablamos, podemos hablar un montón de palabras, pero si no operamos en el amor de Dios, vamos a ser como un símbolo que retiñe. Ustedes saben que el símbolo, si nosotros habláramos del símbolo, tendríamos que saber que es un instrumento que usaban los romanos para llamar la atención. Y según lo que dicen en este Usos y Costumbres, que era insoportable oírlo. No es como los símbolos que nosotros conocemos, es más bien como un platillo. Este símbolo dice que retiñe los oídos, es un ruido estremecedor, y llama la atención por ser una molestia. Era realmente una molestia y causaba una tensión. Cuando nosotros realmente no operamos en este amor de Dios, no operamos, podemos tener una palabra, podemos decir un montón de cosas, pero será una palabra que al último traerá molestia. No será una palabra que va a edificar, que va a consolar y que va a exhortar. Por eso tenemos que encargarnos de ver que cuando nosotros tenemos que... El profeta del nuevo pacto, y recuperándolo, no tiene que transmitir una palabra vacía, como un símbolo, sino que transmite una sustancia. Esta verdad, esta palabra, que es Cristo. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de Colosenses, que debían abundar en la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia. Recién Celestina hablaba acerca de que tenemos que ordenar y que tenemos que alinear nuestros pensamientos. Y muchas veces esa palabra no fluye desde esa sustancia, sino fluye desde nuestra imaginación, de las circunstancias que estamos viviendo. ¿No es cierto? Yo recién decía esta noticia, muchas veces, recién me la dijeron a mí, y ya empezás a pensar y estas las cosas. Por eso a veces, como decía Rodrigo, estamos acá, pero cuando estamos, no es que tenemos que entrar en una suma concentración, sino que tenemos que entender que la palabra que Dios nos quiere dar es tan profunda, es tan gloriosa, que no podemos recibirla a veces con una mente totalmente enajenada por los problemas de nuestra vida, sino que nos tenemos que despojar de todo eso, porque seguramente que la palabra no será un símbolo que va a reteñir tus oídos, sino que va a traer consuelo, va a traer la exhortación, va a traer la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la intención de Dios. No es como aquellos hermanos, bueno, que no sé, con un caño. No, 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 Dios no tiene esa intención, sino que el profeta, el apóstol decía que realmente el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y es muy bueno, pero el que habla de parte de Dios edifica a la iglesia. Y hermanos, tiene que saber que usted tiene iglesia en su casa también. Hay iglesia por todo lado. Y qué bueno cuando nosotros tenemos esa perspectiva de que realmente necesitamos comunicar esta palabra de verdad. Si nosotros no tenemos comunicación, si no hay una comunicación con el entendimiento de Dios, vamos a causar lo que decía recién, leíamos recién, el amor de Dios, el amor de Dios debe ser transmitido en esta realidad, porque si no, será como un címbalo, como un platillo que retiñe tus oídos y causará una molestia. Dios no viene a molestarnos. Dios viene realmente a hacernos recapacitar, a hacernos reflexionar, a traer sobre nuestra vida el verdadero sentido y a despertar esa naturaleza divina, esa vida de Cristo que está alojada en cada uno de nosotros. Nosotros recién veíamos que servíamos la cena y vemos que el espíritu de la resurrección sigue operando. No es una cosa histórica que sucedió en la cruz. Este espíritu, este poder de resurrección que operó en Cristo resucitándole a los muertos, dice Pablo que está operando constantemente en nosotros. ¿Y de qué lo sacó a Jesús? De la misma muerte. O sea, la muerte no lo pudo tener. Sabemos que cuando el poder de resurrección opera en nuestra vida, no es un poder que tiene que ver en términos externos, en contexto externo, donde un paralítico se sana. Sí, puede ser. Y es glorioso. Pero hay un poder más poderoso, vamos a así decir, que opera en el alma de cada uno de nosotros, en la vida interior, donde quizás nadie lo ve. Pero ese poder de resurrección, esa vida de Cristo en resurrección, opera en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno. Entonces, dice Primera de Corintios 14, 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Procurar abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Somos como extranjeros, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué vemos acá? Se interfiere la comunicación. Pregúntenle a Rodríguez, a todos los que han viajado, o a Esteban mismo, aunque habla bien inglés, pero cuando hablaban en noruego, ya parece que algo empezó a funcionar más. Porque se siente, ahí te sentís como un verdadero extranjero. Porque la comunicación, aunque trates de entender, no fluye. Y Pablo dice esto, realmente, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y también para el que me habla a mí. Por eso necesitamos abundar, para la edificación de la iglesia. Jesús le preguntó a los discípulos un día, le dijo, ¿Ustedes qué es la gente que dice de mí? Bueno, decían que era el profeta. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo edificaré la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Ese Cristo, esa revelación. Usted puede tener un Jesús histórico, conocer un montón de cosas de la Biblia, pero quien va a edificar la iglesia es esa revelación, ese conocimiento, esa revelación de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos cada día entender esto. Por eso, aunque funcionemos, aunque el funcionamiento de los dones, nosotros podemos tener una vida admirable a través de la adoración, a través de la expresión de los dones, pero si no se edifica, queda todo ahí. Porque la intención siempre tiene que ver con la edificación. Por eso podemos ver que nosotros preguntarnos cómo edificamos. El primero de Pedro, capítulo 2, dice, verso 7, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza, ¿de qué? Del ángulo. Bueno, y esto es interesante, ver la cabeza del ángulo. ¿Quién es? Cristo. O sea, que todo lo que no está edificado en Cristo no tiene realmente un sustento. Los apóstoles dijeron que Él es el fundamento, voy a apelar al conocimiento, que Él es el fundamento de toda la edificación. Pero hay un relato en la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 11, que todos lo deben saber de memoria, y es realmente un tiempo de superación. Porque dice la palabra de Dios que ellos habían encontrado una llanura, que ellos llegaron allí para edificar una torre, y dice la palabra de Dios, dice que ellos dejaron la piedra y edificaron con ladrillos, dejaron y empezaron a trabajar con la mezcla. Pero hay algo interesante en esta palabra, porque dice que ellos dejaron la piedra y la piedra, ¿de quién nos habla? La roca de, no tengo el tiempo para ponerles todos estos textos que habría, pero después en su casa usted ponga la roca de salvación, hable de la roca eterna, que es Cristo, esa roca, ese fundamento, ellos dejaron la roca y comenzaron a edificar con ladrillos. Y eso es lo que nosotros hoy vemos. Muchas personas que quieren edificar el diseño de Dios, las cosas de Dios, conforme a pensamientos humanos, a diseños terrenales, a cosas de superación nuestra, y hemos dejado, no lo antiguo, hemos dejado lo eterno, porque acá no se trata si es viejo o es nuevo, acá se trata, no estamos hablando de la temporalidad, vamos a decir, de la modernidad, o que es viejo, estamos hablando de valores eternos, estamos hablando de diseños eternos, y la roca de la salvación es algo eterno, no piense en una piedra, piense en la roca eterna, en esta roca, en esta piedra, que dice, los edificadores, desecharon, ellos habían construido una torre, edificaron una torre, y el Señor descendió allí, ni siquiera Dios los pudo detener, tuvo que traer confusión, y ahí aparecieron las diferentes lenguas. Pero quiero remarcar esto, ellos dejaron la piedra, y comenzaron a trabajar con el ladrillo, y eso nos habla del mundo que nos toca vivir hoy, que queremos edificar familia, que queremos edificar iglesia, que queremos edificar lo que sea, dejando las cosas de Dios, y edificándolas conforme a nuestros pensamientos, a nuestra imaginación, Dios no necesita nada de lo nuestro, Dios ya nos ha dado el diseño completo, y esa piedra, esa roca, que para algunos de tropiezo, para nosotros, esa piedra angular, es Cristo, donde todas las cosas, son edificadas, y tendrán trascendencia, por eso la piedra, que los edificadores desecharon, ha venido a ser, la cabeza del ángulo, y esto nos traerá un equilibrio, como cuerpo y como iglesia, por eso, volviendo al tema, de la profecía, la profecía en el nuevo pacto, incluye estas tres cosas, exhortar, que es para caleo, que es una palabra en griego, y nosotros sabemos que nos habla, esta palabra es clara, porque nos habla acerca de trabajar en el carácter, nos habla a través de una labor, que nosotros tenemos que hacer, de una labor que hace, y habla de otra palabra, que es consolar, edificar, y edificar, por eso, nuestros días, vemos que son difíciles, en aquellos días también, no crea que ahora son los peores, también vivieron, y entendió la palabra, el apóstol decía, los dones, abunden en los dones, son maravillosos, la iglesia de Corintios, una iglesia que abundaba en dones, pero también tenía otros problemitas, también tenía otras dificultades, por eso Pablo decía, profeticen, lo más glorioso, es que puedan profetizar, sobre todo que profeticen, porque esto tiene que ver, y lo voy a repetir muchas veces, con el consolar, con el exhortar, y con la edificación, amén, por eso, una de las cosas que encontramos, en esta palabra, en la profecía, es exhortar, y quiero que lea, mire, en Hebreos 3.12, dice la palabra, voy a ir un poquito rápido, porque no quiero que se haga muy tarde, pero dice verso 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, con corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios, vivo, antes, ¿qué dice ahí? Los unos a los otros, ¿cómo dice? Cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros, se endurezca, por el engaño, del pecado, porque somos hechos, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, hasta el fin, nuestra confianza, del principio, entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto, por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Pero hay una palabra, hay como una cuña, que la mete el escritor de Hebreos, que dice, exhortar. ¿Para qué? La exhortación no tiene que ver con un palo, no tiene que ver con un reto, no tiene, es exhortar. ¿Qué es lo que hace la profecía, o la palabra profética de exhortación? Va a despertar, no tus malos instintos, sino que va a despertar la naturaleza, va a despertar la vida que Dios ha puesto. Pero por falta de exhortación, yo estoy viendo algunos que saben, ¿no es cierto? Por falta de exhortaciones, vino la incredulidad, empezó a trabajar la dureza del corazón, porque esto no sale con gritos. Por eso en una casa donde hay muchos gritos, hay poca obediencia. Y en una iglesia donde hay muchos gritos, hay poca obediencia. Porque la obediencia no tiene que ser algo impuesta de afuera, la obediencia es algo impuesto en nuestro espíritu. El espíritu nos da testimonio. En una iglesia donde hay poco arrepentimiento, no es porque en realidad tenemos que estar todo el día arrepentidos, sino porque hay un testimonio de Dios, donde hay un reconocimiento del gobierno, de la soberanía de Dios, donde hay muchas quejas, donde hay mucha opinión, donde hay muchas decisiones, que argumentos para argumentar un pecado, para argumentar una decisión que estoy tomando, 500.000 argumentos, parecemos abogados, delante de Dios, es porque no hay un testimonio del Señor. No hay un testimonio del Espíritu. Porque usted no tiene que saber que una cosa es la prueba y todos pasamos por un proceso de las cosas de Dios. Una cosa es la prueba, pero dentro de la prueba también está la tentación. La prueba que Dios permite es para que realmente Cristo sea edificado más en tu vida y muchas veces para que te des cuenta de que Dios está contigo y para que te des cuenta también que el Señor nunca te abandona. Pero la tentación realmente muchas veces cuando está... Porque muchas de las tentaciones son autoimpuestas. La gran mayoría de la tentación son autocreadas. Y la prueba y la dificultad va a generar y va a sacar de vos dentro lo que Dios preparó, la vida de Cristo. Pero la tentación cuando no viene de Dios y es autocreada, es autoimpuesta por los propios concupiscencias, va a sacar el diablo que tenés adentro, va a sacar la vieja naturaleza, va a sacar el pecado que está adentro. Por eso la palabra de exhortación no es una palabra para retar, es una palabra para edificar, es una palabra para que el corazón no se endurezca, para que no entre la incredulidad. Usted va a ver que en una casa donde no hubo exhortación y hubo reto, no sucede nada. La palabra, por eso necesitamos ponernos a los pies de la palabra, necesitamos estar tiempos con el Señor, como decía recién Rodrigo, de que apagamos el celular o que estamos atentos a la voz de Dios. A lo mejor vos podés estar con el celular, porque hoy los chicos ponen una capacidad, pero en el Señor, estar atento a la voz de Dios, porque la palabra de exhortación no es ningún reto, viene a despertar, viene a fomentar, viene a sacar la riqueza que Dios ha depositado, la naturaleza de Dios. Y es como yo siempre digo, cuando pienso en esto, pienso en María y en Elizabeth. Cuando se encontraron, dice que los niños que llevaban adentro se movieron, sintió movimiento. Cuando viene la palabra de exhortación, algo pasa en mi espíritu, no es condenación, sino es el gozo, es el testimonio del Señor, esa es la realidad, esa es la realidad, tu alma, que Dios está allí edificando, fortaleciendo, que hay un incremento y un aumento de Cristo que está absorbiendo nuestros temores. Por eso acá la palabra dice, antes exhortaos los unos a los otros, ¿cómo? Cada día. No es una vez al mes, o cada siete días, todos los días. Y eso realmente prepara una generación que está abierta, que es militante, que realmente es como aquel labrador que espera ver el fruto, como aquel atleta que está preparado en el Señor. Es una palabra que lo está movilizando, pero no de condenación, sino del gozo de encontrar que la vida de Dios está en nosotros. Por ahí hay hermanos que dicen, yo no sé si Dios está conmigo. Bueno, mire, cuando hay una palabra de exhortación, una palabra de vida, una palabra profética, de parte de Dios, usted se va a dar cuenta que su espíritu va a empezar a moverse, su alma va a empezar a tomar un verdadero sentido, y se va a dar cuenta, se va a despojar de ideas, como decía recién Celestina, nuestros pensamientos, porque dice Pablo, en esto pensada, en lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que es virtud alguna, lo que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo tomó el control, y usted encuentra el gozo y la paz, y no solamente dice amén para quedar bien, si no dice que es una realidad que está operando dentro nuestro. Por eso, nosotros tenemos que ver que la edificación, diga, la edificación, es algo constante y permanente en nuestra vida. Hasta que vivamos en la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén puede decir que usted puede, para algunos puede ser algo físico, pero la Nueva Jerusalén es un ámbito al cual Dios nos lleva. Dios siempre quiso tener una casa, siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis va a haber, y nosotros hoy somos la casa, y Dios está edificando, edificando su casa. Por eso no, y es una edificación permanente y a futuro, pero la consolación y la exhortación es en el presente, y funcionan, exhortación y consolación, funcionan juntas, y trabajan en nosotros. Por eso, sin estos tres componentes, no podemos hablar de profecía, como comunicación, si no tiene exhortación, si no tiene consolación, si no tiene edificación. Nosotros necesitamos la profecía como algo que nos vincula, pero a su vez también nos comunica. Por eso, profetizar no es soltar una palabra, si no es consolar, es exhortar, es edificar. Por eso, le vuelvo a decir, no tiene que ver con, no, yo voy a retar a este hermano, voy a retar a aquel hermano, no tiene que ver con algo que va a edificar, si no, no le diga nada. Mira, Primera de Tesalonicense 2.13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, coma, pare ahí, la palabra que recibisteis, y usted anote esto, recibisteis, ¿cuánto de la palabra que habló el domingo pasado, usted la recibió? Porque esa es la palabra que usted tomó, como de parte de Dios, si no la recibió, ah, vino de Rodrigo, o vino de la profeta Adela, o vino del pastor Rodrigo, o vino de la pastora Yanira. Ahora, si usted la recibió, porque mire lo que dice ahora, la recibiste, no como la palabra de alguien que te estaba hablando, si no la recibiste, según es en verdad, porque mire, nosotros a veces dejamos San Cayetano, dejamos San Las Virgen, y todo eso, pero ahora tenemos la idolatría al pastor, no, si me habla tal pastor, yo lo recibo, si el apóstol fulano, ah, yo eso lo recibo todo, porque sea, y acá no dice, ah, acá fue el apóstol Pablo, a Tesalónica, no, 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 no dice, la recibiste, no como palabra de un hombre, no pone ningún nombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual, y ponga esta palabra, actúa, actúa, ¿en quiénes? en cualquiera no, en los creyentes, en los que creen, recién estuvimos cantando eso, en los que creen, pero no en los que creen que se va a sanar de esto, en los que creen, en los que han recibido esta verdad, en los que tienen esta verdad dentro, actuado, no como una palabra de hombre, la palabra de hombre va a durar, es temporal, tiene una fecha de caducidad, pero la palabra eterna, que es Cristo, por eso cuando usted lee Juan, el Evangelio de Juan, usted está hablando de eternidad, porque cuando usted lee Génesis, dice en el principio, creo Dios los cielos y la tierra, pero cuando usted lee Juan, dice en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios, está hablando desde lo eterno, no está hablando desde el comienzo de la creación, Juan es el Génesis de todas, es el principio, en la eternidad, era Dios, era el verbo, era la palabra, por eso Juan, yo una vez estuve con un hombre que era muy, no era ateo, era agnóstico, pero de esos, no ateos vagos, este era un ateo que estudiaba, y me dijo, mira Gaby, yo te voy a decir una cosa, yo estoy leyendo el Evangelio de Juan, me estoy volviendo loco, claro, porque lo leía, y hay cosas muy profundas en el Evangelio de Juan, muy profundas, ya lo que te dice al principio, en el principio era el verbo, y cuando usted si no estudia eso, lo agarra un testigo de Jehová y lo vuelve loco, no está hablando de la creación, es mucho más allá, por eso cuando hablamos de reforma, no es volver a la creación, es volver al original, recién lo cantó, cantábamos, entonces nosotros tenemos, no, ¿cómo recibe usted la palabra que durante todo este año no hemos parado ni siquiera por el Zoom, por todos, la iba palabra, ¿cómo la recibió? fue del Cachito, fue del Pablito, fue de la Celestina, fue, no, no la recibí, ¿cómo no la recibí? Y eso es lo que te va a exhortar, eso es lo que va a despertar la vida que Dios ha depositado, eso es lo que usted va a saltar, va a empezar a glorificar glorificar para que aparezca Cristo en todo lugar, porque esa es la palabra profética, no la que me emociona, y te vas a comprar un carro nuevo, y vas a ver que te va a empezar a crecer el pelo, y declaro que viene un nuevo, y si, todas esas cosas para tratar de tenerlo contento, no, no, hemos estado más preocupados en los problemas nuestros y terrenales, en las cosas externas, es más, hasta lo profético, el poder que opera en la resurrección, siempre lo miramos en términos de que hay alguien en esta tarde que se va a sanar, y el poder que opera en la resurrección está operando en el alma, en algo interno que usted no lo ve, pero que es una realidad. Por eso esta palabra, si usted lee Tesalonicense, usted va a ver que esta palabra fue acompañada también de una actitud, fue acompañada de una acción, usted va a ver cómo ellos cuidaron todo lo que Dios les había dado, sin embargo dice Pablo que los de Berea eran mejor que los de Tesalónica porque los de Berea se pusieron a estudiar, pero vemos cómo actuaba en ellos. Entonces, ¿cómo estás recibiendo en este año 2021, cómo has recibido la palabra? Si vino de un hombre, le estamos dando más importancia a la OMS, le estamos dando más importancia a lo que se está hablando, o lees cómo has recibido esa palabra profética que vino para consolar, para edificar y también para exhortar. Hoy, hermanos, tenemos, hoy he hablado con alguien, no sé con quién, porque uno habla con tanto, pero que me dice, estos son los que me quedó del COVID. Me decía que no podía, ¿quién era? Será yo que me agarró del COVID. ¿Eh? Ah, un hermano, sí, que quizás nos está viendo, un hermano que tiene una fobia hoy y el médico le dijo que es por lo que le quedó del COVID. El COVID ha dejado todas estas cosas, pero yo creo que en medio de todo esto, cómo estamos nosotros, le hemos dado, y no digo que está mal, son realidades que tenemos que vivir, pero que podamos recibir en medio de esta pandemia, de este COVID, de todo lo que ha dejado, también esta palabra de verdad que viene no solamente para, que tiene que ver con la edificación de su casa, sino que tiene que ver con una exhortación para que despertemos a la realidad de Dios. Por eso, exhortar es despertar la naturaleza de Cristo a través del amor que edifica y consuela y nos deja completamente edificados en un cuerpo. Se lo vuelvo a repetir, exhortar es despertar la naturaleza de Cristo a través del amor que edifica. Por eso a veces un grito a su hijo no lo despertó, al contrario, se le reveló más. Por eso tenemos tantos, y no lo digo mal, pero yo declaro que ninguno de sus hijos se va a extraviar, pero a veces fueron tantos retos, tantos gritos y tantas imposiciones humanas y no tuvimos la capacidad de exhortar, que a veces la exhortación no tiene que ver ni con palabras. Y yo pensaba en Ana. Ana estaba esperando un hijo y dice que apenas movía los labios y el sacerdote decía, estás borracha, estás ebria, y Dios estaba hablando con Dios. No tiene que ver con una gritería, sino que tiene que ver con un sentir de lo que Dios está haciendo. Y sabemos que el Espíritu de Dios dará testimonio, nos hará volver del error al camino, a la verdad, a la vida. es la palabra que no perdamos, por eso dice, pero sobre todo que profetice, no estoy hablando del profeta, sino que estoy hablando de la acción profética, de la palabra que ha sido instalada, de la palabra de vida que cada uno, y también creo en los ministerios, que Dios levanta pastores, apóstoles, profetas y maestros para la edificación. Pero nosotros entendemos que no queremos una iglesia que esté en los pastores, sino una iglesia apostólica, no un maestro, una iglesia que sea, que realmente sea pedagógica, no queremos una iglesia, un evangelista, sino que sea evangelista, no queremos una iglesia que haya un apóstol, sino que sea apostólica, y no queremos una iglesia que solamente haya un profeta, sino que sea profética, que realmente la palabra de vida en este mes de misión que estamos declarando, tu misión es donde quieras que vayas, es que puedas realmente ser esa palabra de verdad y de vida. Por eso la edificación implica vida de cuerpo en los vínculos, es esa vida de cuerpo. Y sabemos que esta no es una tarea fácil porque implica crecer en madurez, crecer en comunicación, crecer en una comunicación efectiva, dejando de ser extranjeros entre nosotros, de que nos podemos entender, de que realmente nos edificamos. Por eso no es solo ver y decir si no es comunicar cuando veo, porque tengo que edificar. ¿Amén? Y yo creo que eso necesitamos, saber que necesitamos en este tiempo la comunicación. Una de las cosas que aprendíamos en este tiempo es que las células del cuerpo se comunican. Y eso mantiene al cuerpo en un estado de salud, y mantiene la genética y el ADN. La iglesia tiene un diseño perfecto. Usted no crea que el cuerpo humano es más que la iglesia, ¿no? Porque Pablo no encontró otra forma de poder expresar lo que era el cuerpo de Cristo y usó el cuerpo humano. Pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano, no le llega ni a los talones lo que es el cuerpo de Cristo. Nosotros tratamos de poner el cuerpo humano para poder entender cómo funciona, pero el cuerpo de Cristo es mucho más, porque el cuerpo de Cristo tiene un magnetismo mucho más fuerte y más profundo que el cuerpo. El cuerpo está limitado en un lugar, pero el cuerpo de Cristo está en todo lugar. Usted puede ir a China y... Allá no... Y yo, amén, gloria a Dios, allá está el cuerpo de Cristo en todos lados. ¿No es cierto? Aunque somos muchos, dice Pablo, somos uno. Y murió en uno. Murió en una semilla. Fue en una semilla, pero se multiplicó en muchos, pero sigue siendo uno. Dios no necesita dos semillas, una semilla. La semilla que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Si usted tiene una semilla, vamos a decir de... Vamos a decir, a ver, de una semilla de qué, díganme alguna semilla. De naranja. No necesita dos semillas. Te pone una semilla y sale de ahí un qué. ¿Y qué espera? Que le dé muchas naranjitas. ¿Y esa naranja quién es? Esa semilla es Cristo, que fue sepultado, que murió, y dice que cuando Él resucitó, salió este árbol que es el cuerpo de Cristo. Muchas naranjitas, pero que son de una misma semilla. Y ese es el aumento. Ese es el incremento. El aumento no es tener un auto nuevo y una casa nueva. El aumento es la cosecha. No es mucha gente. La cosecha que Dios espera, porque dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos y mi padre es el labrador. El que busca, viene a buscarla, recoger la cosecha, es el padre. ¿Qué va a recoger? La cosecha de la misma especie que se sembró, que es Cristo. El aumento de su Hijo en nosotros. Por eso somos muchos, como alguien lo decía recién, Celestino, Pablo, somos muchos, pero somos uno. Y somos uno, que somos muchos, pero somos uno. Y esto es altamente poderoso en nuestra vida. Por eso nos damos cuenta que el profeta del nuevo pacto es alguien que construye vínculos, que comunica y edifica al mismo tiempo. Por eso necesitamos la comunicación. No de solamente, bueno, hermano, pero yo mando WhatsApp. No, la comunicación como cuerpo. Porque si usted va y se encuentra un naranjo y le dice un limón, che, ¿cómo anda todo por ahí? Y no se entienden, porque son diferentes, aunque sean cítricos los dos. Nosotros, no sé si es bueno el ejemplo, es malísimo, pero nosotros tenemos que saber que la edificación viene entre el cuerpo de Cristo. Usted no lo va a edificar. Yo le decía a los hermanos ayer para entender lo que es para Dios. Pablo dice que para Dios hemos muerto, que hemos muerto, pero que para Dios estamos vivos. Hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Los que no tienen a Cristo están vivos, están muertos y están vivos para el pecado. Si usted se saca una selfie con un hermano, con un amigo que no tiene a Cristo, sale usted solo. Porque el celular, ponele que sea de Dios, es un ejemplo mío, loco. Si Dios me dice, sacate una selfie, dice que yo estoy vivo para Dios y el que no tiene a Cristo está muerto. Se me abro con la foto, la revelo, voy a la foto movil, y no salió el otro. No salió. ¿Por qué? Porque yo estoy vivo y el otro está muerto. Entonces, su relación con un muerto no funciona. Y es notable que hay hermanos que tienen más relación con los muertos que los que están vivos para Dios. Porque el que ha muerto al pecado, está muerto al pecado, pero está vivo para Dios. Sale en la selfie de Dios. En la foto de Dios sale porque está vivo y el muerto no sale. Es un zombi, no está. Para Dios, ¿no? Entonces, ¿qué relaciones construimos? ¿Qué edificación? Porque la palabra profética edifica, consuela y exhorta. Mirá, entonces nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado con querer complacer a todo el mundo. Tenemos que tener cuidado o ser condescendientes con algunas personas. Pablo no fue condescendiente con Pedro cuando andaba por ahí con los judíos y con los judíos. No. Por eso no siempre es algo espiritual. El aspecto positivo es que a veces buscamos complacer a otro para no herir. Porque la palabra es exhortar. No es herir, es exhortar. No, es que si yo le digo se va a enojar. Sí, pero se está yendo al infierno. Sí, pero se está autodestruyendo. Y, pero si le digo se va a enojar, usted sabrá. ¿Quiere construir conforme al diseño de Dios o al diseño? Mirá, a Jesús le vinieron una vez y le dijeron Jesús, ¿con qué autoridad vos haces todo lo que haces? Los fariseos porque siempre tuvo que luchar con los judíos. Con todo eso. Y Jesús le dijo, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Y esto, como eran vivos, empezaron a estudiar. Si le decimos qué del cielo, van a decir, bueno, ¿por qué no creían en ese bautismo? Si le decimos que de la tierra la turba que está acá nos va a matar. Mejor no decimos nada. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no me dicen, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago los milagros. Entonces, hoy vivimos en un mundo donde todo el mundo está cuestionando todo. Y usted no tiene que responder a todo. porque hay preguntas totalmente que lo quieren sacar de foco. Pero usted debe prepararse para saber cómo tengo que contestar o qué es lo que no tengo que decir o qué es lo que tengo que hacer. Porque Dios nos ha dado poder para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, nosotros cuando decimos que tenemos el ministerio de la reconciliación, lo había escrito por acá y ahora no lo encuentro, es que no tenemos que andar diciendo todo a todos que nosotros vamos a reconciliar todos los matrimonios, que vamos a reconciliar toda la gente. No, 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 Dios no nos mandó para eso. Nosotros sabemos que toda persona que camina en el ministerio que tiene el ministerio de la reconciliación es principalmente porque está en un estado de paz y de reposo en Dios. No crea que usted tenga el ministerio de la reconciliación y usted va a reconciliar a toda la gente. No, 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 no fue dado para eso, sino fue dado para que la vida de Cristo traiga un estado de reposo y de plenitud en todo lo que usted va a hacer. Por eso es que bueno que nosotros en este tiempo podamos despojarnos de todos aquellos engaños y de aquellas mentiras que nos sacan realmente del verdadero foco y que podamos realmente edificar conforme al diseño de Dios. Entonces, creo que nos queda claro, ¿le quedó claro, no? Así termino acá, porque si no le queda claro tengo que seguir un poco más. Pero si usted dice amén, ¿cuánto dicen amén? Entonces, entonces, a ver, mira, dice, Pablo en un momento fue a los corintios y le dijo en 1 Corintios 2.4, ni mi palabra, ni mi predicación, ya la saben todos, pero se lo digo para... fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del espíritu de poder. Y el verso 5 es el que más me gusta. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y usted sabe que lee todo eso y lo que Pablo que se enfrentó. Entonces, Dios, nosotros nos ha dado Dios una capacidad para edificar, para consolar y para exhortar. Por eso nosotros necesitamos recuperar a los profetas de este nuevo pacto que exhortan y que consuelan y que entienden como vínculo el cuerpo, no de una manera individual, sino que ver un cuerpo que es una vida corporativa y que necesitamos ahondar en esta palabra, necesitamos profundizar en esta realidad. Porque cuando quiera acordar, le nace dentro de usted, dentro de su caso, de la iglesia, un espíritu, gente que se le endureció el corazón y no le entran balas, gente que le entró un espíritu de incredulidad, de indiferencia, de relativismo, que ya lo ven todos desde una manera relativa y no es de, según tu punto de vista, no, yo tengo el punto de vista desde lo eterno, si no tenemos, no podemos, entonces, de pronto empezamos porque dejamos de exhortar y que si le digo se me va a enojar y bueno, todas estas cosas que empiezan a infectar, que a veces andamos buscando demonios y andamos buscando de corbata, andamos buscando un montón de cosas y no nos damos cuenta que hemos dejado de exhortar, hemos dejado de profetizar, hemos dejado de consolar porque la exhortación viene con el mismo consuelo de Dios que también a nosotros nos trae un estado de paz, un estado de fortaleza interior, el consuelo de Dios te deja totalmente pleno y edificado. cuando nosotros experimentamos el consuelo de Dios, Pablo le dijo a los hermanos que nosotros fuimos consolados por Dios para que con la misma consolación que Dios nos consoló a nosotros también podamos consolar a los otros y pone como un contexto que dice estuvimos a punto de perder la vida. O sea, la consolación no es son palabras sino habla de una experiencia, de un aumento, de un crecimiento, de una madurez espiritual en nuestra alma, en nuestros pensamientos donde Dios nos está consolando. Nosotros no podemos cantar en Cristo estoy lleno y después ando desconsolado llorando en los brazos de cualquiera. Somos como, podríamos decir, un poco como Sansón teniendo todo el poder y andaba llorando en los brazos de Dalila. Y después ponemos eso, no, lo que pasa es que estoy en una prueba. No está en una prueba, está en una tentación que no es de Dios, es una tentación autoimpuesta porque lo autoimpuesto Dios no hace cargo. Dios no te sustenta porque por sus mismas concupiscencias y por tus mismos pensamientos entraste en una tentación y la tentación esa no va a sacar a Cristo de adentro tuyo, va a sacar al diablo que está adentro y va a sacar el pecado porque la prueba viene a nuestras vidas. Dios no es que te prueba para saber, Dios te prueba para que sepas lo que Él ha depositado dentro de tu vida. El Señor cuando los llevó al desierto le dijo es para que ustedes sepan que yo estoy con ustedes. Dios no tiene ninguna duda. El problema es que la prueba viene a sacarte, a firmarte, la prueba te viene a darte las fortalezas, a que saber que en medio de la dificultad el Señor es tú a tu lado, Él te sostuvo, Él te guarda, va a sacar esa naturaleza divina, va a conocerlo más profundamente. Otro día vamos a seguir sobre eso. Por eso nosotros no debemos ser, ser condescendientes no nos sirve para edificar ni para consolar, por eso necesitamos la exhortación para corregir en amor a nuestros hermanos, corregir en amor a nuestros hermanos. Cuando uno no se expone a esos ambientes de consolación, hermano, usted está entrando en un estado que no lo va a consolar nadie, porque dice que Dios trajo el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador para sostenernos en estos días. Por eso en estos días hemos visto la partida, yo vi la, bueno, partió mi hermana, partió otra hermana que no es en la sangre pero que la amaba muchísimo. Yo todos los sábados que llegaba a Levalle llegaba a la cocina y estaba una hermana haciéndome café a mí, yo le decía hola Gloria Argentina, porque se llamaba Argentina. Desde que es chiquita le digo Gloria Argentina, se fue con el Señor. Ver la hermana, otros hermanos más, Jorge también, varios. Dios nos ha consolado porque la consolación no son palabras porque usted no tiene palabras, el consuelo solamente viene de parte de Dios, el sustento. Hay un libro que escribió el apóstol Gustavo Dios consuela hablando de verdad, pero también quiero hablar de un consuelo que viene de Dios a nuestra vida y que la palabra de verdad es la que va a consolar nuestras vidas. Es la palabra de verdad, por eso a veces no hay consolación porque hemos sido condescendientes con cosas que no podemos traerle consuelo a una persona que persiste en pecar, que persiste en la desobediencia. Te lo podemos arreglar, te lo podemos pintar, pero es como el otro día veía a este hombre que habla sobre la etiqueta y él agarra, por ejemplo, agarró el café Arlistán. Si me escuchan lo de Arlistán se van a enojar. Agarró el café Arlistán, dice, ¿usted cree que esto es café? Y tú dices, sí, no es café porque cuando está mirando la, ¿cómo se llama ese cosito? De los valores, dice acá, bueno, primero, azúcar, segundo, colorante y va leyendo los porcentajes y al último, un poquito de café, poquito café y el café del peor, del quemado, del que lo tiran. O sea que dice usted, toma café Arlistán que no es café. Te están mintiendo como pollo leyendo como dice Pablo. Entonces, usted lo cree. Y a veces la iglesia hemos tratado de decir, bueno, esto es vida, esto es paz, pero lo que no tiene ninguna sustancia de Cristo, nada de la verdad. Entonces, usted agarra el café y todo lo que es torrado tiene azúcar. Entonces agarra y le mete azúcar, vamos a tomar un café. Y a mí me gusta porque lo levanto y tiene que caer así. Y si cae así, viene bien, bien alineado, bien armadito que no se, ni los grumos se ven, le queda una pasta, es un café. Y usted le pone agua y yo, sube la espuma y se toma un café. Es puro azúcar. No tiene nada de café. No, 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 me des café porque no voy a dormir. No, me voy a dormir como un chancho porque no tiene nada de café. Puro azúcar. Y es más, tiene veneno, tiene un montón de que le explica a él de carbohidratos, que qué sé yo, anid, nada, todo eso lo tiene ahí adentro y usted se lo manda. Y a veces en la iglesia es igual. Bueno, no me sea tan duro, trátemelo de dar un poquito por allá porque cuando usted va al coso de café, más o menos acá, le voy a decir, estoy para la góndola. Usted va a la góndola de café, dice, bueno, voy a tomar un café, va y dice, 900 pesos, 1000 pesos el café, Arlistán, y me agarro un Arlistán, ¿viste? Pero claro, no toma café. Lo que usted debe preguntar, primero, ¿quiere café o quiere azúcar con 1% de café? Es lo mismo que dice, yo no peco, esta agua tiene el 90, como decía Scataglini hace muchos años atrás, esta agua tiene el 99% de agua y 1% de cloaca. ¿Usted lo quiere? Bueno, pero hay gente que lo toma. Y hemos hecho eso en la iglesia igual, para nivelar, no, para que nadie se enoje, para tener a toda la iglesia contenta, ¿no es cierto? Bueno, dame una palabra que sea buena, alentadora, pero que en lo posible no tenga tanto de Cristo, porque hoy entrar a la iglesia tenés que morir, tenés que ir a la cruz, tenés que resucitar en Cristo, tenés todo eso, pero para un poquito, y no se trata de mí, no se trata, lamentablemente, tengo para decirte que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Entonces, claro, usted le agarra una, pero no hay ni, no, 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 porque el Señor nos ha dado palabra para consolar, para serificar y para exhortar. Entonces, usted se dará cuenta de qué falta en su casa. Entonces voy a traer a la profeta, porque a veces, yo cuando era recién pastor me venían a la oficina, acá traigo a mí, traían a los buches como tenía un hermano en Levalle, acá traigo a los buches para que usted le dé una palabra. Y como no era nuevo, ni bueno, que te estás portando mal con tu mamá, pero ni venga hoy. Bueno, después yo me digo, la que tiene que trabajar es usted en la casa. Porque yo acá el pibe le dice y el pibe dice, amén, amén, sí, sí, pastor. Pero después va a la casa y sigue igual. El trabajo, acá dice, puede decir, Levi, Wrangler, o qué sé yo, ardido, lo que sea, pero acá tiene que decir hecho en casa. Faltó poco exhortación. ¿O no? Entonces eso se hace en la casa. Yo le decía recién a Valentino, ¿no es cierto? Santino, que hablaba de la comida saludable. Nosotros hemos comido chatarra de Cristo. Cristo es comida saludable. ¿O no? Por eso, entonces nosotros tenemos que entender que cuando dice acá Pablo, mira, Romanos 15, uno dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, no el pecado. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿En lo bueno para qué? ¿Para qué? Para edificación. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y es de las Escrituras que dice tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y de la os dé entre vosotros mismos sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y Romanos 14 y 19 dice así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua diga mutua no mutual mutua edificación ¿no es cierto? Porque cuando uno no hace nada hermano nos edificamos mutuamente por eso debemos trabajar nosotros podemos ¿cómo nos vamos a llenar de Cristo? Es lo mismo que usted agarra ese café Arlistán y dice si no tiene café ¿qué le va a dar? Más vale no diga es Azúcar Arlistán Después agarró el otro día el queso Finlandia estoy para nutricionista ¿Usted cree que esto es dietético? Aunque diga dietético no es dietético porque tiene esto tiene esto tiene aquello tiene otro Entonces nos estamos comiendo todos los versos y venimos a la iglesia y va a una iglesia que usted pone en el YouTube ¡Amén! Viene la bendición Dios lo va a liberar Si usted no es casado divorciase júntese con otro vive una vida totalmente robe, mate ¡Total Dios perdona hermano! Y usted dice ¡Amén! ¡Amén! Y aparece un pastorcito todo flaco ahí que te dice no hermano pero acá dice otra cosa No, no, no no me gusta tanto Yo no voy a ser discipulado porque ahí hay mucho palo para usted es palo pero es edificación ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? Amén Bueno, claro porque claro cuando a Jesús le dijeron eso lo que no querían estos tipos vivos esto que le dijeron con qué autoridad es que ellos no querían someterse a los diseños de Dios ellos tenían sus propios planes sus propios diseños como tiene el mundo hoy y eso nosotros no lo vamos a andar quitando y quemando los planos pero nosotros tenemos que tener bien claro que es lo que usted quiere porque si a usted le falta exhortación y usted es condescendiente ¿no es cierto? es condescendiente ¿qué va a pasar? cuando quiere acordar como decía un buen cómico ¡Pafatúfete! ¿Quién era? ¿Era Carlitos Bala? o si no como decía Marrón ¡Che! Entonces Dios nos tiene que ¿no habrá faltado un poco de exhortación? Entonces a veces que decimos bueno entonces vamos al psicólogo no tengo problema y el psicólogo te da ¡paf! lo que no te dieron en la iglesia ¡paf! va al psiquiatra ¡paf! va al doctor ¡paf! Dios te está exhortando encima vas a la FIP ¡paf! vas a pagar los impuestos vas al nutricionista ¡paf! es que se lo agarraron conmigo no es que te están exhortando para que podamos volver al diseño original ¿amén? ¿sí o no? ¿Usted qué quiere? ¿Le gusta a la gente que le miente? porque viste como esos que van al médico y dicen ¡dígame la verdad! ¡no me ande mintiendo! ¿viste esos hermanos que te dicen vos cuando tengas algo para decirme decímelo usted se lo dijo y no viene nunca más a la iglesia son incoherentes es como esa mujer que tenía el matrimonio que el marido andaba medio palidón así así te ve viejo porque me parece que te vas a morir y el tipo va se lo hago bien rápido bien rápido es que me gusta va al médico entonces el tipo va se hace todos los chequeos ¡hacételo porque te vas a morir! ¡hacételo porque yo te veo mal que te andas medio flojón no sé qué te pasa te veo medio paliducho entonces ¡hacételo! no, no, es que si ando bien ¡hacételo! se hizo todos los estudios lo hice y yo tiene todos los resultados va al médico ¿no es cierto? va al doctor no tengo una silla pero va al doctor y entonces ella estaba en la sala de espera ¿no? así sentadita ¡ay! no se me vaya a morir mi marido porque es lo que va a hacer ¿qué voy a hacer? bueno entonces todas esas cosas entonces el doctor le dice mire señor señor ¿usted los análisis le dieron todo? bien oh gracias le dice porque mi mujer me está volviendo loco ¿y qué hay que hacer? y no dice su mujer le tiene que cocinar eso que a usted le gusta es bueno tener más intimidad y otras cositas bueno no no dígaselo a ella entonces sale ahí la mujer estaba ahí le dice ¡eh viejito! ¿te vas a morir? no, no, no está todo bien entra vos y entra la mujer ¿viste? y se sienta dígamelo ¡no me mienta doctor a mí! no, dígamelo mire su marido está excelente ¡ay qué bueno! ¿y qué hay que hacer? usted tiene que cocinar lo que le gusta ya no le gustó nada usted tiene que tener un poquito más de intimidad con él porque menos y usted tiene que ser un poquito más cariñosa bueno salió de ahí y dice ¡y vieja! ¡te vas a morir! no te voy a ayudar entonces nosotros a veces somos igual lo dije muy rápido ¿no? hay algunos que no entendieron pero bueno venga compre el CD dijo Cosa ¿sabe lo que va a ser la exhortación en nuestra vida? va a preservar esa vida de Cristo porque si usted quiere estamos hablando de ser generación ser este pueden pasar así yo termino porque si no tengo otro cuento y no lo voy a contar entonces este lo contamos en hombría al máximo salían todos los hombres ¡guau! llegaban a la casa te vas a morir entonces sí en serio lo teníamos en hombría al máximo eran unos tremendos guasos ahí nosotros pero llegaba a la casa te vas a morir no porque primero le enseñamos vos cambia todo para después tener todo eso entonces entonces qué bueno es que esta exhortación va a preservar esa genética ese ADN de esa vida porque hermano usted a lo mejor ahí el hermano dice no pero yo a mi hijo le voy a regalar la vila la biblia y el brother tiene 500 la biblia paralela la biblia esta la NPD la PDT la NBI su hijo no quiere eso quiere una vida coherente a eso que está leyendo porque lo que va a preservar no es la biblia es la vida que Dios nos ha dado eso es lo que va a preservar ese ADN ese ADN esa genética si o no por más que usted se muera sus hijos y sus hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos a lo mejor tienen algún rasgo del abuelo bisabuelo y tatarabuelo decían este viejo loco ¿a dónde estaba ya borjón por allá van a quedar si el Señor no viene antes en el año 2000 ¿cuánto? a ver el 2000 por allá 2150 va a quedar mira allá esa iglesia evangélica aquellos locos que gritaban le quedó y ese ADN no se va a morir nosotros tenemos a Cristo esa sustancia por eso ser condescendiente con algunas cosas es empezar a enfermar y a pervertir la genética por eso hoy hay tantos avances genéticos que le empiezan a meter por acá viste hoy hoy podés tener un hijo con ojos celestes con rubios de una sueca o de un sueco todo así todo pervertido pero el evangelio es puro Cristo es es verdad y él permanece para siempre para terminar ¿cómo estás recibiendo este año? ¡ay! estoy recibiendo el 2022 que ya viene no, no, no ¿cómo estás recibiendo la palabra? ¿de hombre o de Dios? porque todo lo que recibiste de Dios pero que aguanta va a preservar va a permanecer va a seguir no te preocupes porque si es de Dios va a seguir adelante por eso Pablo a los tesalonicenses dice como una nodriza como una madre que amamanta que tenés la leche calentita dijo un pastor lo que pasa que nosotros como una nodriza tenemos los dos senos el antiguo y el nuevo testamento bueno pero tenemos la palabra de vida la palabra usted puede tener el versículo puede tener el versículo favorito pero nosotros necesitamos la palabra que se transmite y que da edificación ¿amén? ¿sí o no? así es donde podamos darle gracias al Señor y que esta semana hermanos si tu mujer te exhorta es porque quiere despertar lo que está esa naturaleza divina que Dios ha depositado si hay un consuelo de Dios es lo que va realmente dice Pablo si hay un consuelo que sintamos lo mismo que sintamos el amor de Dios si hay un consuelo de amor si Cristo no nos puede consolar ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa? ¿no es cierto? mira a su marido no lo puede ni consolar dos días mira a su esposa llora solo pero el Señor trae ese consuelo y esa paz que nos fortalece póngase de pie hay unas podamos darle gracias allí donde estás hermanos si Dios te está removiendo si hay un remesón de Dios es porque hay cosas que tienen que caer ¿vio cuando usted tiene un árbol que está medio seco? pero no es que lo quiere quebrar al árbol es que caiga para que venga Jesús dijo yo soy la vid Gustavo Los Pámpanos y mi padre es el labrador lo que limpia lo limpia para que haya más aumento de él no más auto más casa más trabajo más esto que es puede ser pero si no está ahí el fundamento de Cristo solo es hojas como Jesús fue a buscar a la higuera y se encontró que había hojas lo que te da la religión ropa venimos hoy perfumados hojitas auto nuevo salimos de acá hojas Biblia pero Jesús fue a buscar la higuera fue a buscar hígado lo mismo quería comer hermano venga con las hojitas póngase disfrázese como le guste pero si no hay de adentro la ropa se la agarra la polilla vio que usted voy a sacar la ropa de verano y apareció un agujero wow hay polilla no compraste mata polilla no pol cuidan su ropa entonces Dios quiere en este momento que pueda decir Señor que esa sustancia que esa vida esté cada día más viva en mí si estás tu esposita ahí agarrala de las manos chapá un poquito dale un beso decirle mira no te vas a morir sino que vas a vivir aleluya si llega a su casa y está su marido ahí mirando el partido se le tira arriba vas a vivir que te pasa loca no vas a vivir no te vas a morir la vida de Cristo te va a resucitar exhortalo amén y que el Señor y que el Señor en este día nos traiga esa y seas que puedas decir Pablo Pedro dijo esta es la palabra profética más segura a la cual debes estar atento como a una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que el lucero de la mañana ¿sabe que el lucero de la mañana? había un cuadro ahí que tenía uno ahí el lucero de la mañana el lucero de la mañana quien es Cristo ya amaneció en nuestro corazón y ya vive levante sus manos